Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguirle hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Hola, les presento Acapela, por lo que veo aquí Luca ya consiguió novia, la dejaron en la puerta de la fundación, adoptó a un buen amigo Chan, tiene aproximadamente un año y es súper cariñosa. Gracias.